Los quintalas se han unido El gordón que nos saluda Nadie no es nuevo Mi brother me presenta Yo entro en acción Dos MCs de misma sangre en una misma canción Me voy a expresar Las letras, mi pasión Doble H forever En mi corazón Viviré mi metizado Solo pienso en escribir Tengo mi rap controlado Y con él quiero vivir Dejarles mi legado cuando tenga que morir De cielo caerá la poesía Escribiendo voy a seguir Es un honor para mí Eso es Hip Hop en castellano Ese es tu nuevo CD Gracias por darme tu apoyo En este beat no es algo nuevo Que la gente se sebe Y como dice Gran Ram Mi hermanito Solo Dios debe saber Que me depara el destino Pero lo que yo sí sé Es la música a mi camino Gente así lo siento Historias conocerás Soy soft y me presento Ya me escucharás Los Quintana se han unido El gordo que no saluda Nada no es nuevo El, 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 el son Hip 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 Por lo bajo cuando pasa el comisario Defendemos la palabra como a los MCs que empiezan Respeto al por mayor a los que graban en las piezas Los que activan todo el tiempo sin lugar para la fiesta Que los veas a manos pa' que yo sea una fiesta El Thiago está en el beat de mi hermano hasta el debut Un trío de Quintanas brindemos con un salud Que la vida es muy corta, eso ya lo sabemos Y que nunca nadie diga que los rappers no podemos Estoy viviendo el sueño con una mente distinta Mi tinta no salpica, mi tinta me suplica Gordo no me dejes morir en un cuaderno Que escuchan estas letras, perduremos en el recuerdo Los Quintanas se han unido El Gordo que no saluda, nada no es nuevo Desde el barrio para el barrio All the streets are brown All the streets are brown El Gordo que no saluda, nada no es nuevo El Gordo que no saluda, nada no es nuevo El Gordo que no saluda, nada no es nuevo El Gordo que no saluda, nada no es nuevo El Gordo que no saluda, nada no es nuevo El Gordo que no saluda, nada no es nuevo El Gordo que no saluda, nada no es nuevo El Gordo que no saluda, nada no es nuevo